¡Vamos a buscar! Hola, de estos personajes que ves aquí, ¿son personajes históricos, los conoces? Pues no. Yuri Gagarin fue el primer hombre en llegar al espacio y son pioneros. ¿Conoces algún pionero más? Así ahora en frío. El hombre que inventó la cremallera. ¿Qué te gustaría que fuésemos pioneros Banco Sabadell? Bueno, pues en dar buenas condiciones a los jóvenes, ¿no? Sobre todo. ¿Conoce alguno de estos personajes? No. Bueno, vamos a buscar a más personas, ¿no? Venga. Este... No lo creo. Este no, tampoco no. Bueno, en los Estados Unidos los bancos se abre temprano y se cierra temprano también. Eh... pues no. Si hombre, el primer hombre que fue a la selva. Bueno, yo creo que es un banco que funciona. Yo soy cliente de este banco. ¿Tiene un momento? Es un... Permítame una pregunta. De estos personajes que hay aquí, ¿conoce alguno de ellos? Pues me suenan, pero no te sabría decir ahora, ¿eh? Armstrong, el primero en pisar la luna. Hillary, al Everest. Y... ahora no recuerdo ningún otro. Bueno, perfecto. Muy crack. Pues oiga, ni idea. No tengo ni idea. La laica que sube al espacio, pero ya está, no. Eh... pues a ver, a mi padre, por ejemplo, cuando va a sacar dinero, le mandan un SMS al momento, conforme que lo que, digamos, que ha sacado dinero, lo que le queda en cuenta y todo eso. Ahora... no caigo, la verdad. Bien atendidos y nos dan muchas facilidades y estamos contentos. ¿Y conoces alguno de ellos? Pues la verdad que no. Sí. Hombre, Colón, ¿no? Que descubrió América. Hemos escogido estos personajes porque en el banco también hemos sido pioneros, por ejemplo, en dar atención a los usuarios en redes sociales. Ah, eso sí. Por ejemplo, que me informaran cuándo me cobran las cosas. Esto sí que me gusta. No sé. Vale.